Hola, terrícolas, les habla su marcianito Kuhn Gamer y estás en un nuevo video para el canal. Chicos, últimamente las noticias, el contenido de Sausage Man ha bajado demasiado, chicos. ¿Por qué será? Bueno, es porque hay juegos como Pokémon Uniter, como Apex Legends, como Battlefleet y muchos otros juegos que están entrando en este campo mobile, o sea, de los móviles. Y todos quieren ganar un terrenito para así hacerse y ganar también dinero de las microtransacciones. Bueno, chicos, eso es algo normal. Ya sabemos, yo estoy seguro, chicos, aunque a mí me digas que este juego ya muerto, que el PIN es una Damier, yo te voy a decir siempre lo siguiente, chicos. Este juego va a estar realmente bueno más adelante cuando lleguen los servidores y te vas a acordar de mí, ¿eh? Marcianito tenía razón. Acuérdense, 30 de septiembre del 2021 le estoy diciendo esto, ¿ok? Bueno, Sausage Man recientemente, bueno, hace 11 horas, yo no vi ese tiempo esto, pero tuve que salir, tuve que hacer otras cosas. Y aquí, chicos, se viene algo grande. Aquí Sausage Man nos dice se viene algo grande, algo principal está por venir, algo de maneras, como podría decir, una manera magnífica, una manera realmente grande está por venir a Sausage Man, y es lo siguiente. Se acerca un evento y realmente te va a sorprender. Mira este espacio para ver la gran revelación. Chicos, yo esta imagen he buscado prácticamente durante dos horas o cuatro horas, para serte exacto, esta misma imagen en tap-tap.com, o sea, en el tap-tap chino, y no hay nada de esta imagen. O sea que este evento va a ser único para Sausage Man internacional, no para China, para Sausage Man internacional. Y aquí nos dice todas las estrellas juntas, o sea, todas las estrellas reales, la más grande batalla de estrellas de 2020, chicos. Yo no sé qué este habrá, ¿no? Qué evento habrá, pero va a haber un evento que realmente nos va a sorprender a todos, chicos. Bueno, respecto a otras noticias, muchos están diciendo que el juego está siendo bien dejado, porque no hay noticias, absolutamente nada. Nada, los moderadores, los desarrolladores, no dicen nada acerca de los servidores, pero esto es por algo que aquí ustedes lo van a ver. Adita Losendra es una de las ganadoras del evento que ha habido de mandar del video de la temporada 2. Y bueno, ella le pregunta a un moderador. Fui el segundo ganador de la temporada 2. Dijo que el premio se varía en tres días hábiles, pero ¿por qué no ha llegado hasta ahora el premio? De verdad, estoy ganando, o sea, soy la ganadora. Y en segundo lugar, si ya hemos ganado el evento de la temporada 2, podemos volver a ganar por segunda vez en este segundo evento de la temporada 2. Ojo, chicos, yo les dije en el anterior video que sí se podría participar, pero yo les dije que no voy a volver a participar porque sería algo injusto, ¿no? Ellos ya eligieron un ganador, entonces mejor es que no participemos los que hemos ganado algo y así dar la oportunidad a otros, ¿ok? Y bueno, respecto a las noticias, chicos, quiero que escuchen bien esto, porque el juego no está trayendo noticias, no hay contenido de Sausage Man, por la siguiente razón. Raider, un moderador de Sausage Man, y aquí mismo lo dice, con respecto a tu primera pregunta, de los premios, chicos, los premios a los que han ganado y también a las noticias, se podría dar por ende, porque aquí dice esto, hay un poco de retraso debido a las vacaciones, o sea, que están de vacaciones los desarrolladores y los moderadores de Sausage Man, pero las recibirás pronto. Así que los que han ganado, chicos, no se preocupen, que muy pronto vamos a tener nuestros premios, ¿ok? Y con respecto a la segunda, sí se puede. Entonces, sí se puede participar en el evento. Si tú has participado en el primer evento y has ganado, puedes participar de nuevo en este evento y de nuevo volver a ganar, pero siempre y cuando con otro contenido, no con el mismo, ¿ok? Nos encontramos en este momento en TapTap, y muchos me han estado preguntando, Marcenito, ¿cómo se sube un video a Sausage Man? Muchos de ustedes no saben cómo subir un video a TapTap. Bueno, realmente es muy fácil, chicos. Se los voy a demostrar aquí. Nosotros nos vamos a Moments, ¿ok? Una vez que nosotros estemos en Moments, tú ves en la parte inferior, o sea, abajo a la derecha, hay un botoncito ahí. Tú tienes que apretar en ese botoncito, aprietas en ese botoncito, y arriba, chicos, dice Video. Tú aprietas ahí el video, aquí, pan, seleccionas el video que quieras subir. Por ejemplo, yo, uno de este, de cuatro segunditos, chicos, que es de otro contenido, ¿ok? Pan, lo confirmo aquí. Aquí tengo que apretar sí o sí confirmar. Channel, lo confirmo, ¿ok? Aquí abajo, chicos, tengo que colocar el título. Aquí donde estás, no sé, juego nuevo, ¿ok? Juego nuevo, ya, cualquier cosa aquí. Aquí colocas la descripción, la descripción del juego, todas estas cosas. Y aquí abajo, en Choice Games, chicos, tú puedes colocar como etiqueta al juego. O sea, ¿qué juego quieres que esté como etiquetado? Entonces yo coloco Sausage Man, y ahí está etiquetado. Voy a colocarle en general, para que todos lo vean, chicos, y listo. Eso nomás es, chicos. Se está, miren, se está, en este momento, se está cargando. Y aquí, donde dice Chang Cover Imagen, tú puedes elegir cualquier imagen como si fuera una miniatura, como de YouTube, ¿no? Entonces yo quisiera que sea una captura de estos, digamos, esta de acá. Y listo. Done. Y esa imagen, cuando tú subas el video, cuando tú subas el video, va a ser como una miniatura, ¿ok? Entonces, es realmente fácil subir un video a la plataforma de TapTap, chicos. Y cómo participar es sumamente fácil. Entonces, ¿quieres tú participar en el evento del video que se va a hacer del 29 al 5 de octubre, chicos? Te vas a Sausage Man, después vas al grupo, buscas la publicación para participar. Aquí es un evento especial. Ok, en evento especial, chicos, lo que nos dice es que hay un grupo A y un grupo B. Miren lo que hizo Comunidad Master Squad. Tienen que hacer casi lo mismo. Miren, hola amigos, quiero participar. Pero ustedes no pueden colocar hola amigos. Directamente pueden colocar grupo A o grupo B. Recordemos que el grupo A para participar es de TapTap y YouTube. Y el grupo B es de TapTap y TikTok. Entonces, tienes que colocar los dos links en esta misma publicación, chicos. En esta misma publicación, tú tienes que abrir acá. Supongamos que yo estoy participando, ¿ok? Colocas grupo. Yo voy a colocar grupo A porque soy de YouTube. En aquí, aquí arriba coloco YouTube y coloco mi link, ¿ok? De YouTube. Y aquí abajo coloco TapTap. TapTap, ¿ya? Y ahí colocas tu link de TapTap. ¿Listo? Les dices, no sé, estoy participando. Luego de eso colocas hashtag Sausageman. Y listo, chicos. Con eso estás participando para el evento especial que hay en Sausageman, chicos. Entonces, es sumamente fácil, chicos. No es nada difícil. Mejor, yo les aconsejaría que lean, por favor. Porque otros no quieren leer. No entienden por qué no quieren leer. Tan fácil. Aquí nos dice cómo participar. Muchos me preguntan, Marcionito, ¿cómo puedo participar? Tengo el video, pero no sé cómo. Pero, chicos, ahí dice cómo participar. Si por lo menos se dieran el tiempo de leer toda la publicación, ya habían sabido cómo participar. Pero otros, no, pues no. Les da, no les da gana leer, chicos. Bueno, eso sería todo, chicos. De mi parte, muchísimas gracias a todos los que han visto los videos de Sausageman y los que están viendo. Y una vez más lo vuelvo a recalcar. Este juego está dejado por el momento porque están de vacaciones los desarrolladores, chicos. Así que solamente nos queda esperar. No piensen, chicos, que este juego está muerto. Es un juego, muere ya mil veces. Se los dije cuando no hay contenido, cuando no hay soporte, cuando no hay actualizaciones. El juego recién está muerto. Pero, yo, bueno, algún día me van a dar la razón. Marcianito tenía la razón. Este juego es grande. Van a ver, pues el 2022 se acerca y van a ver cómo este juego va a arrasar prácticamente con todos los Battle Royale. Y después no vengan a decir Marcianito tenía razón, ¿ok? Chicos, esto sería todo. Gracias por estar en compañía del Marcianito Akungaymar. Ya sabes, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bye, terribles.